¡Sacó seis pistas de sangre! ¡Me dijo que era la Cruz Roja! ¡Me dijo, no sé, pero por la culpa de ese zapallo que llega ahí! ¡Me encontré con un vampiro! ¡Bien! ¡Demencia! ¿Qué pasa? ¿Que ahora te dicen el pizahuevo? ¿Por qué caminas así? ¡Míralo lo apretadito! Buenas tardes. Buenas tardes con todos menos con tres. Madre, he venido, me fui a los unicentos, tuve las aceleras mecánicas, impresionantes, madre, los amigos, los niñados. Ahí es impresionante, entonces me fui, Dios mío, a la plaza de la Merced. Es impresionante, mis amigos, los niñados. Y pensando en ti, madre, dije, mi madre, es lo más hermoso, es el tesoro que tenemos en casa. Es diamante, es bruto, que no lo sabemos valorar. Y pues, pensé en ti y dije, voy a decirle un poema a mi madre. ¿Poema? Nadie la valora, mi madre. Y el poema dice así para ti, madre. La regala, madrecita preciosa. Es lo más dulce que era de madre. Y este, pues, que compuse un poema para ti, que dice así. Todos tienen una madre. Ninguna como la mía. Que arde como lucecita, haciéndome compañía. Si alguna vez, madrecita, tú te le vas para el cielo, quédate, no regreses. Y ahora, mamita, ya, y ahora.